Bueno, una movilización impresionante que se ha repetido en todas las provincias, en todo el país, con más de 100 puntos de encuentro. Y nosotros como mujeres, como hombres, militantes del socialismo, abrazamos esta causa es nuestra y entendemos que esta respuesta de salir a las calles en todos lados demuestra la salud mental que tenemos al entender que el femicidio es una brutalidad de violencia contra las mujeres y los niños. Pero como militantes que luchamos por construir un gobierno de trabajadores, una sociedad en donde no exista más división de clases, entendemos que hay una responsabilidad del Estado. Y es lo que venimos explicando, es lo que venimos construyendo y es lo que guía toda nuestra acción para liberar a la mujer y liberar a todos los sectores que están oprimidos y que son víctimas de esta violencia que descarga al Estado y todas sus instituciones. Y lo hacemos en todos lados, lo hacemos en la calle, lo hacemos en los sindicatos, lo hacemos en los lugares de estudio, en los barrios, y lo hacemos también dentro del Congreso. Un Congreso que le da la espalda a todos los reclamos de los trabajadores y que concretamente a esta lucha directamente le ha dado una clara señal de que no piensa ni siquiera habilitar un espacio para debatir todas estas problemáticas y casi todos los proyectos de leyes que hemos presentado y que reflejan toda esta lucha que hemos llevado adelante. Porque como saben y como hemos denunciado y hemos sido la única fuerza política que hasta el momento está denunciando a quien han puesto al frente de esa comisión, ha sido la banca del Partido Obrero en el frente de izquierda. Y nos han rechazado la separación de ese personaje nefasto que es Julián Dindar, diputado nacional por Corrientes. Porque el mensaje es ese, no se va a debatir y no se va a discutir nada. Pero no es simplemente una acción política por parte del oficialismo, ese es un acuerdo político también con el bloque mayoritario del Frente para la Victoria, que es con el cual también acordaron el pago a los fondos buitres y con el cual llevan el vaciamiento de los recursos de este país. Y es por eso que tenemos 4 pesos con 50 por persona, por mujer, destinado a atender los miserables programas de atención a las víctimas de violencia de género. Es por eso que la garantía para enfrentar eso es esta movilización y es la construcción que llevamos con el Plenario de Trabajadoras, con el Partido Obrero entendiendo que el ataque más brutal se da sobre las mujeres trabajadoras, sobre las jóvenes pobres en los barrios que son los que más están padeciendo esta crisis y los que día a día tienen que sufrir los lamentos de perder a una hermana, a una madre, a una mujer, a causa de esta violencia que tiene responsables. Y eso hay que defenderlo hasta el final, porque entendemos cómo se colabora con esta política de ajuste, con esta política de represión, con esta política de desigualdad social en la cultura machista que tanto denuncian las quimneristas que durante 12 años no hicieron nada. Y ahora vienen y denuncian la cultura machista. No nos podemos quedar ahí, compañeras. Hay que continuar explicando políticamente porque nosotras entendemos que acá hay una división de clases y eso es lo que más favorece a esta violencia que se descarga y que llega a la brutalidad del femicidio.